Llama a convocar un frente único, un bloque único en torno a él, lo decía Chi, y Comunidad Ciudadana que ha oficializado ya su candidatura por separado. Y bueno, ante ello, Pumar y Camacho no han descartado su postulación para estas elecciones, y lo propio, hablan de un bloque único. El líder cívico del departamento de Potosí, Marco Pumar, y ante la oficialización de las candidaturas de Carlos Mesa y Chiyunchu, reitera su pedido de que debe haber un frente único para ir a las nuevas elecciones. De no ser así, según el Potosí, no los candidatos estarían velando intereses personales y políticos. Cuando existan los consensos y la voluntad y la comprensión del mensaje de nuestro país. Caso contrario, nos estarían demostrando que esas personas no tienen ni la capacidad de manejar ni su partido político, no saben analizar la movilización que hemos encarado todo el pueblo boliviano, y mucho menos la capacidad de comandar nuestro país. Ahí es una clara muestra de que solamente buscan intereses personales y políticos. Pumari este miércoles se encuentra en Sucre, donde sostiene reuniones con organizaciones sociales y políticas en busca de conformar un frente político para los nuevos comicios. Lo que nosotros en este momento estamos buscando es el consenso nacional y, bueno, buscar el fortalecimiento de la lucha del pueblo boliviano en torno a que esto no ha terminado.